buenas y bienvenidos aquí una noche más a mar de curiosidad ya con un nuevo tema un nuevo tema para la preparación de las oposiciones para secundaria para especialidad de tecnología vamos por el tema número 38 ya hemos superado largamente la mitad los temas recordad que hay 71 temas que ya tenemos unos cuantos subidos a youtube si lo estáis viendo desde youtube en diferido o lo podéis ver aquí normalmente de lunes a jueves a partir de las 10 y media en el canal más de curiosidad en tweets así que bueno vamos a dar la bienvenida a la gente que anda ya por aquí viendo viendo la clase en directo tenemos a víctor carrera tenemos el gruber tenemos a un chico alucard y bueno así gente que esté hablando ahora mismo creo que no tenemos más aunque hay algunos por aquí en directo bien bueno pues nada chicos muchas gracias por estar por aquí ya sabéis podéis hacer preguntas comentarios y demás y vamos a empezar con el número 38 que hoy el tema está bastante interesante nuevo formato de tema hoy empezamos con los metales así que vamos a ir muy bien hoy tenemos los materiales metálicos férricos clasificación obtención y aplicaciones de estos materiales hemos estado hablando de los plásticos hemos estado hablando de las maderas hemos estado hablando de los elementos de construcción y ahora nos vamos ya directamente a los metales está esta parte es muy muy interesante recordad que hemos estado viendo desde el principio del temario como los metales han ido influyendo a lo largo de la historia correcto será duro dúctil deformable habrá que tener en cuenta cuando tiene su límite elástico plástico y demás así que bueno va a ser como mínimo interesante muy bien a ver chavales vamos a ello vamos a ver cuáles son cuáles son un poquito las cosas de las que vamos a hablar o para dentro los metales primero de todo vamos a clasificar los metales vamos a ver una cosa que se llama diagramas de fase o equilibrio de acuerdo y el de grama hierro carbono este es el típico diagrama que si eres ingeniero te toca estudiarte lo vamos a menos que no seas un ingeniero informático cosas y ingenieros de los que tocamos cualquier máquina básicamente el diagrama de hierro carbono cae y vamos a ver los diagramas de fase y el diagrama de fases hierro carbono vamos a ver lo que es el hierro lo que son los aceros la clasificación de los aceros las aleaciones principales denominación de los aceros luego veremos la fundición de hierro y los conglomerados pérricos por último veremos propiedades la obtención y la utilización y aplicaciones de la misma vale así que bueno vamos a vamos a darle un poquito de caña a esto y vamos a ver la introducción al tema muy bien dice de todos los materiales disponibles en la naturaleza los materiales metálicos son los más buenos son de los más importantes en el desarrollo técnico de la humanidad así incluso dan nombre a distintos periodos de la historia como la edad del bronce la edad del hierro la edad del silicio que sería más o menos la época actual aunque yo sigo pensando que nosotros deberíamos considerarnos la edad del plástico pero bueno era el silicio y los metales más abundantes en la naturaleza son el aluminio al menos aquí en la tierra es recordada aquí en la tierra y a nivel de superficie el aluminio procedente de la bauxita y el hierro vale de los minerales tales como pirita hematites limonita me encanta es la magnetita la siderita etcétera de acuerdo incluso lo podéis encontrar en forma oxidada por por casi todos lados cualquier tierra roja que os encontréis prácticamente son óxidos de hierro dice los distintos metales pueden clasificarse de innumerables formas atendiendo a su densidad vale metales pesados o ligeros la composición química es decir que metales dentro de la tabla periódica y para qué lo usamos características de uso dice sin embargo conforme a su importancia en la utilización actual debemos clasificarlos en función de su contenido en hierro cuanto hierro tienen tenemos los materiales férricos los que contienen hierro como el hierro forjado condiciones y hierro aceros conglomerados férreos etcétera y los no férricos que sería todo lo demás todo lo que no tenga hierro vale de lo más importante que usamos que no tenga hierro pues por ejemplo el aluminio el cobre el oro por ejemplo pero veréis que muchas aplicaciones aunque usemos por ejemplo cobre lo usaremos con una cantidad de hierro esas suelen ser las cosas que tenemos dice el estudio de los materiales férricos su clasificación obtención y propiedades es una tarea muy vasta para un tema de estas características es decir sólo una sub parte de esto sólo el diagrama hierro carbono son dos meses de carrera el diagrama hierro carbono o sea que dar un tema de secundaria así es es nada para perderos mucho por ahí es decir con si este tema os sale por ejemplo en las oposiciones y tenéis que explicarlo sólo con una parte de este tema ya tienes para explicarlo todo lo que es que claro tienes que intentar englobar todo el tema vale por lo que deberán considerarse los aspectos más importantes en realidad el análisis del acero y fundiciones engloba toda la metalurgia lo que significa una tarea de estudio enorme por ejemplo la fundición en arena es un tema increíble la inspección sólo la inspección de fundición por métodos no por métodos de ensayos no destructivos por ejemplo la el sistema de ensayo no destructivo con partículas ferromagnéticas ya es un tema importantísimo es decir que es una sub 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 parte de esto hay que pensar lo amplio que es todo esto así pues en este tema se pretende exponer los principales puntos para su desarrollo tal y como se encuentra enunciado por eso yo se trata la base de la obtención de productos con el al torno las acerías la clasificación de los productos haciendo un breve estudio de los diagramas de fase que ahora veremos que son en concreto de todos los diagramas de fase veremos el hierro carbono que es el más importante para nuestra industria y un análisis de las aplicaciones de dicho producto o materiales vamos vamos a ver una clasificación del hierro clasificación vale los materiales férricos son todos aquellos que tienen hierro y este constituye el principal componente dentro bueno dentro dentro de este condicionante tenemos el cierre puro los aceros la fundición de hierro los conglomerados férreos y cada uno de estos los desglosamos en el diablo puede ser o hierro puro como el evento químico o hierro puro como el evento sidereúrgico es decir fe o pedos básicamente en aceros tendríamos acero al carbono hacer acero débilmente aleado acero aleado de acuerdo de las fundiciones tenemos la gris la laminar la nodular muy importante la esferoidal y las blancas que ya dependerá de cómo las hemos obtenido y dentro los conglomerados férreos dice tanto aceros como las fundiciones de hierro son aleaciones de hierro y carbono ambas pueden además tener pues cualquier otro componente dice la diferencia principal entre ellas y lo que cambia sus propiedades es el contenido en carbono así los aceros tienen un contenido en carbono inferior al 2% del total vale carbono por debajo del 2% total mientras que las aleaciones encontrarían este valor al 7% es decir una aleación tienes hasta un 7% de carbono en el hierro imaginar lo importante que es el carbón para nuestra industria es imaginarlo si veis hierro seguro que tiene carbón seguro es imposible que encontréis hierro puro a la venta es muy muy difícil esto puede apreciarse en el diagrama hierro carbono que se presenta a continuación y entonces dice vamos a ver ahora los diagramas de fase o equilibrado y el diagrama hierro carbono vale vamos a ver un poquito que es vale vamos a ver el diagrama de fase dice todos los para todos los casos de productos férricos excepto los conglomerados férricos pueden contemplarse en el diagrama hierro carbono los conglomerados no porque cada parte trabaja por este tiene diferentes composiciones así que no no es un solo elemento es un montón de elementos de hecho diagrama es lo que se denomina un diagrama de fases es una representación gráfica del estado de una aleación con eso podemos ver cómo está la aleación obtenida empíricamente con la ayuda de curvas de enfriamiento de material según la temperatura a la que se encuentra en la aleación así según su composición se encontrará en estado sólido o líquido muy bien para entender bien el diagrama hierro carbono vamos a presentar primero el diagrama de fase es más sencillo que es el correspondiente a una supuesta aleación general de dos tipos de metales dice estos diagramas de fase o de equilibrio son binarios es decir se representan dos fases dos fases vale la fase líquida y la fase sólida la líquida y la sólida primeramente se representa en el eje x vale la composición de la aleación vale en plan de sin el producto b con algo de producto b con bastante producto b todo es producto b y en la y griega es decir en la vertical pondremos directamente la temperatura y básicamente lo que vamos recorriendo es el diagrama en la línea en la que se va transformando de líquido a sol o viceversa dice gracias a los diagramas de fases podemos determinar a una temperatura dada y con la composición establecida en que cómo se encontrará el material por ejemplo nos dice tenemos un hierro al 10 por ciento de carbono y a 800 grados para a 1100 grados será líquido después nos vamos al diagrama y lo comprobamos o al revés nos dicen y está a 1000 grados que es líquido o sólido vamos al diagrama y miramos si está arriba o abajo de la línea ya está es muy sencillito dice también se aprecian los valores de cambio de fase la temperatura de solidificación o la solubilidad de un componente en otro en un determinado momento los diagramas de fases se obtienen experimentalmente a través de métodos meta metalográficos básicamente se ha tenido que probar muchas y muchas y muchas y muchas veces análisis térmico del enfriamiento la difracción de rayos x etcétera y dice en un diagrama de fases existe una relación encontrada por el gv gv doble gv doble chips entre el número de fases y el número de componentes y el número de grados de libertad de un sistema en equilibrio y entonces bueno dice básicamente que el número de fases más el número de grados de libertad sería igual a total total al número de componentes más dos vale jips súper conocido de toda la vida jips bueno se le conoce por lo del bosón y lo habéis visto alguna vez se le conoce por lo del bosón porque quería acordarme del nombre era no sé qué walter era no sé qué walter jips creo pero no me acuerdo bien y no quería decir ninguna burrada y creo que no es bueno es que no sé si es walter o no pero bueno si me lo buscáis y me lo encontráis perfecto bueno siendo f el número de fases el el número de grados de libertad el número de componentes y más dos dice existen diferentes diagramas de fases los más importantes son los siguientes tipos a joshia williard hostia hostia no acertado no acertado ni una walter le había dicho williard willi bueno muy bien dice los que pertenecen a aleaciones con solubilidad total en los estados sólido y líquido los que pertenecen a aleaciones con solubilidad total en estado líquido e insolubilidad en estado sólido es decir que no se pueden mezclar en estado sólido y los que pertenecen a aleaciones con solubilidad total en estado líquido y solubilidad parcial en estado sólido es decir, hay cosas que cuando tú las aleas y las enfrías se separan, y hay cosas que cuando tú las aleas se quedan más o menos, y hay cosas que se quedan unidos y mezclados ¿vale? los que pertenecen a aleaciones tal, tal, tal ya está dicho, vale, ok, en un diagrama sencillo, entre la aleación A y B con solubilidad total en estado sólido y líquido, tenemos una representación como la figura I, sería el punto fusión de uno y el punto fusión de otro ¿vale? existe una línea entre TA y TB que se denomina línea de líquidos es decir, cuando pasa de sólido a líquido y por encima de ella todo es líquido, es decir ¿no me deja dibujar? no, no me deja dibujar, mierda, no me deja dibujar ¿vale? básicamente mierda básicamente por encima de esta línea todo sería líquido y por encima de esta línea el producto X seguiría siendo sólido pero el I ya sería líquido entiendo hay dos líneas llamadas líneas de sólidos por debajo de lo cual todo se encuentra en estado sólido mientras que entre las dos líneas coexisten las dos fases uno es tan líquido y el otro no es tan líquido por ejemplo esto lo podemos ver por ejemplo si tiramos hielo en alcohol el alcohol tiene un punto de fusión por debajo de los 0 grados pero sin embargo el hielo a menos 1 grado por ejemplo sigue siendo sólido entonces tenemos la línea de fusión del agua que estaría a 0 grados pero la línea de fusión del alcohol pues a lo mejor está un poquito bastante más baja ponle 30 grados ponle 30 grados por decir algo por decir algo no me peguéis entonces desde menos 30 hasta 0 yo tengo el hielo en estado sólido y el alcohol lo tengo en estado líquido pero sin embargo conforme vaya subiendo todo se me va a transformar en líquido y si bajo de menos 30 todo se me hará sólido ¿vale? para que lo pilléis para que lo tengáis dice hay otra línea llamada de sólidos por debajo de la cual para calcular la cantidad porcentual de líquido sólido en esta zona bifásica se utiliza la regla de la palanca se traza una línea horizontal denominada línea de reparto que es dividida por la línea de líquidos y la de sólidos si llamamos P al punto de la aleación estudiada y la temperatura y composición P1 será donde se corte la línea y Pb será donde se corte la línea de reparto entre la línea de sólidos entonces pues básicamente es es un poquito a ojo es a qué porcentaje de las líneas estás ¿vale? cuanto más arriba más líquido cuanto más abajo más sólido básicamente bueno no voy a meteros mucho en esto del estudio de la proporción de en qué línea estoy si estoy al 20% o al 80% esto no quiero meteros aquí porque esto me parece un poquito complicado para el nivel de eso pero básicamente es una regla de 3 ¿eh? a poco que lo miréis veréis que lo que yo hago es mirar a qué proporción de la línea estoy si estoy a un 20% de aquí y a un 80% de aquí pues puedo hablar de que tengo casi un 20% de sólido y un 80% de líquido y tal más o menos lo tienes por aquí ¿vale? esto nada el punto R el punto R tendremos que el 100% de sólido y la concentración de una y de la otra pues sea diferente por ejemplo tenemos un punto A bueno un sólido A tenemos un sólido B ¿de acuerdo? aquí tendríamos un sólido A eutéctico aquí tendríamos el sólido B eutéctico y aquí tendríamos el punto E ¿no? vale dice los dos diagramas de fase son algo más complejos tanto en los casos de aleaciones con solubilidad total en estado líquido pero que en estado sólido quedan separados ¿veis? tenemos uno a un lado y el otro al otro lado y cuando pasan al estado líquido todo es estado líquido y todo se puede mezclar ¿vale? por aquí va el tema el tema es que tenemos un sólido del tipo A que va hasta aquí arriba y un sólido del tipo B que va hasta aquí y aquí se puede mezclar todo por eso queda esa curva ¿vale? digamos que este sería el punto de en el que se une todo vale vamos un poquito y claro esto esto empieza a complicarse empezas a tirar líneas y tal vale dice por último si tenemos un caso de solubilidad total en estado líquido y parcial en estado sólido esta es la más complicada ¿vale? porque aquí no se alían del todo hay un poquito de cara en este tipo de diagramas también existe un punto eutéctico ¿vale? y en el lugar del metal puro en los extremos es decir tenemos metal puro de un tipo metal puro del otro tipo ¿vale? aquí en esta zona de aquí se mezclan los metales de un lado y se mezclan del otro ¿vale? aquí tenemos un sólido de una parte un sólido de la otra pero aquí y aquí hay una parte sólida de uno líquida del otro sólida de uno líquida del otro y aquí todo está líquido y mezclado por eso tiene estas formas ¿vale? eso es lo que tenemos que entender y básicamente con la regla de tres miráis la proporción de uno y de otro por ejemplo cuando más para allá estemos cuanto más en esta dirección estemos más de este producto tendremos sin embargo cuanto más para acá estemos más tendremos del producto este de tipo alfa cuanto más para acá estemos más tendremos más sólido cuanto más para arriba más líquido ¿vale? más o menos por ahí queda un poquito el asunto bueno dice en cualquiera de los casos la manera de calcular los porcentajes de cada uno de los componentes es la misma que hemos visto al principio por eso he ido directamente a esto simplemente para deciros que da igual como sea el producto se calcula siempre de la misma forma tú miras dónde tienes las líneas tienes que saber para qué son las líneas y tiras a entre comillas reglas de tres y te va dando los porcentajes es bastante sencillo lo único que hay que practicar hay diagramas que vienen con las líneas dadas y tú solo tienes que poner tu punto de la temperatura tú solo tienes que mirar la temperatura y la proporción y ya está y te sale el punto te sale la proporción y tú miras dónde estás en proporción dice composición porcentaje de peso de B en A ¿vale? ya está bueno de beta en alfa dice diagrama de las fases hierro-carbono dice el diagrama de fases hierro-carbono se representa en una en una concentración desde cero carbono hasta siete por ciento carbono más allá de siete por ciento carbono va a ser raro que lo encontremos en la industria va a ser raro no es imposible no es que sea imposible hacer metal hierro con más de un siete por ciento de carbono es que ya no mola ya no mola ya no no tiene unas propiedades que digamos hostia la necesito muy bien dice el diagrama puede verse de forma simplificada en la figura 5 que veremos como es natural en el eje de abcisas se presenta el contenido en carbono ¿vale? ahí y te he hecho una obra de arte y en el eje ordenadas por la temperatura en grados centígrados ¿vale? dice la figura 5 puede apreciarse los componentes estructurales de los aceros y las fundiciones son importantes los siguientes aspectos primero las líneas de líquidos que es lo que hemos visto antes ¿vale? por encima la cual todas las aleaciones se encuentran en estado líquido marca para cada aleación la temperatura de comienzo de solidificación vamos a ir aquí esta es la parte chula ¿qué significa aquí? según donde estemos de nuestro cuadro el metal se llama de una manera por ejemplo esta zona se llama austenita que tendremos casi nada de carbono ¿vale? fijaos la austenita a qué temperaturas puede llegarse puede llegarse a a esto a fundirse nos puede llegar a fundir a 1500 grados prácticamente pero es que además además tiene una fase líquido más ferrita ¿vale? un líquido más ferrita que se va a 1539 grados sería el hierro que más temperatura aguanta ¿vale? porque casi no tiene carbono después si nos vamos a una fase líquido más austenita en vez de líquido más fenita más ferrita pues veis que tenemos va cayendo de concentración digo perdón va cayendo de temperatura mientras sube de concentración aquí abajo tenemos la estenita más ferrita ferrita más cementita cementita más perlita austenita tal austenita cementita y leveduburita 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 perdón joder estoy fatal con estos nombres ya no ni me acuerdo este era el eustenítico y bueno ya veis ¿no? como va cambiando y lo que hemos dicho antes proporciones de hasta el 7% a partir de aquí ya nos da igual ¿vale? porque ya no lo vamos a ver en la industria normalmente trabajaremos o por esta zona porque queremos mucha temperatura o trabajaremos por aquí trabajaremos por aquí nos interesa a lo mejor trabajar un poquito más bajos fijaos una cosa empezamos a tener líquidos empezamos a tener líquidos a partir de los 700 grados a prox ahí es donde nos empieza a interesar la jugada ¿vale? aquí es donde nos empieza bueno no miento 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 lo que he dicho empezamos a tener líquidos perdón a la línea de 1150 grados a prox ahí empezamos a tener líquidos aquí empezamos a perder propiedades mecánicas del material a partir de 700 grados el hierro ya no trabaja como toca entonces eso tenerlo en cuenta un hierro por encima de 700 grados es bland y blue por encima de 1100 grados es pasta a 1500 grados pues seguramente te encuentras una fuente líquida de hierro a menos que no sea austenítico vale dice línea de sólidos ya lo hemos visto y dice la aleación con 2,1% carbono dice las aleaciones situadas a la izquierda a este punto se denominan aceros es decir por debajo del 2,1% estamos aquí 2,1% se denomina acero por ejemplo ¿cómo llamaremos a la aleación austenítica? acero austenítico vale acero austenítico es el acero que más temperatura nos aguanta por lo tanto si vamos a trabajar con aceros en yo que sé soldaduras lo que sea tal cual y necesitamos fabricarnos cosas de acero que aguanten ¿de qué va a ser? pues aceros austenítico vale mientras que los que están a la derecha pues serán los hierros aleación con 0,8% carbono es la aleación eutectoide vale el acero con 8 de acuerdo está aquí es la eutectica de estas y no puedo dibujar vale es la eutectica a la izquierda tenemos los aceros hipoeutectoides y a la derecha los hiper eutectoides del 4,3% que tenemos otra línea eutectica vale tendremos los hierros eutecticos hipoeutecticos hiper eutecticos vale 4,3% muy bien dice los componentes estructurales más importantes son la ferrita importante dice es el constituyente más blando y maleable de los aceros está formado por una solución sólida por inserción de carbono en hierro alfa o beta que llega hasta el 0,008% es decir casi no hay carbono ahí es casi puro es casi hierro puro la cementita que es el constituyente más duro y frágil vale constituyen un carburo de hierro con aproximadamente un 6,6% carbono que lo tenemos aquí en la línea final casi la austenita dice que solo existen elevadas temperaturas vale fijaos que la austenita aparece aparece a partir de los 700 grados por debajo de 700 grados no tenemos austenita no está es decir no lo tenemos vale la perlita es la aleación neutectoide con 0,8% de carbono vale la de burita que es la aleación con un 4,3% de carbono está compuesta de láminas alternativas de austenita y cementita y demás y no existe a temperatura ambiente claro veréis que hay cosas que solo están a esta temperatura por debajo no están no existen dice sabiendo los componentes que deben existir en cada vale dice sabiendo los componentes que deben existir en cada una de las regiones o zonas del diagrama y aplicando la regla de la palanca vale la que vimos la regla de 3 básicamente se puede determinar para cada valor de temperatura y concentración de carbono los componentes existentes podemos ver los porcentajes a regla de 3 básicamente el hecho de que en la composición final existan unos u otros determinados componentes hace que las propiedades del acero sean diferentes vale es importante saber que propiedades van a tener los aceros que saquemos de la fundición por lo que un pequeño porcentaje de carbono puede influir muchísimo el problema del carbono es que como se mezcla también y tenemos propiedades diferentes entre el 0,008 y el 0,81% un poquito de carbono nos cambia completamente el tema vale dice tal este diagrama de fases o de equilibrio está realizado para valores de enfriamiento lentos es el diagrama utilizado comúnmente en la siderurgia ahora bien en el caso de un enfriamiento más rápido debido a las particularidades de un tratamiento térmico del material el diagrama se convierte en meta estable y aparecen otros componentes determinados con otras propiedades diferentes es decir un hierro que se enfríe rápido y un hierro enfriado lentamente no son iguales aunque tengan la misma composición debido a cómo se forman los cristales acordaos cuando hablamos de los polímeros y cuando hablamos de las maderas y cuando hablamos de todo esto hablábamos de la formación de cristales que gran parte de las propiedades que tenemos en la materia no es tanto el material no es tanto que sea hierro oro o lo que sea sino en la estructura en la que están compuestos es decir hacen voy a decir una burrada por favor no me peguéis pero básicamente digamos que la forma es la que da gran parte de las propiedades al material ya que por ejemplo si se convierte en un hilo y se enreda con otros te da la propiedad como si fuera un textil sin embargo si la estructura es cristalina y rígida te da mucha dureza etcétera dice hierro con una denominación de hierro puro designamos a los productos que tienen al menos al menos un 90,90% de hierro y lo demás son impurezas tipo azufre y demás dice el hierro como elemento químico el fe es un material alotrópico que quiere decir que presenta distintas estructuras cristalinas según la temperatura a la que se encuentre es decir el hierro a diversas temperaturas funcionará diferente existen cuatro formas alotrópicas fe alfa beta delta y gamma desde la temperatura ambiente hasta 768 grados donde se empiezan a perder las estructuras cristalinas y por eso pierde la dureza ¿vale? pierde la dureza porque básicamente perdemos los cristales y entonces por ejemplo no hace falta fundir una viga para que pierda la dureza o es que este combustible arde a cierta temperatura y han fallado todas las vigas y este hierro aguanta X temperatura antes de fundirse sí pero no hace falta que se funda ¿vale? no hace falta que el hierro se funda para que falle uno de los problemas en las tuberías de calderas por ejemplo es que cuando el hierro te supera los 600 grados que no es tan difícil la caldera se cae a pedazos se cae a pedazos ¿vale? dice aceros la definición de acero normalmente es el material en el que el hierro es predominante y cuyo contenido en carbono es generalmente inferior al 2 2% contiene además otros elementos aunque un limitado número de aceros pueden tener contenidos de carbón superiores al 2% este valor es el límite que decimos que tiene un acero ¿vale? 2% por debajo acero por encima hierro ¿vale? a esta pequeña cantidad de carbono es curiosamente me encanta porque llamamos a aceros a lo que más se parece al hierro y hierro a lo que menos hierro tiene me parece maravilloso ¿vale? ya está solo tenía que decirlo esa pequeña cantidad de carbono confiere al acero unas propiedades mecánicas excelentes en cuanto a dureza resistencia tenacidad ¿de acuerdo? que hace que el grado de utilización de los aceros sea muy elevado es más mucho que llamamos hierro no es hierro es acero ¿vale? es por el tema de la proporción además se le pueden añadir otros elementos como el manganeso el silicio el aluminio cromo lo que queráis ¿vale? bronces que ayudan a mejorar aún más las características además el hierro el carbono y otros aleantes que añadamos expresamente suelen existir pequeñas concentraciones de algún elemento nocivo que se denominan impurezas es decir tendremos nuestra aleación maravillosa y de vez en cuando encontraremos materiales que no queríamos así es habitual tener oxígeno demasiado habitual elemento nocivo porque aumenta la fragilidad del acero y disminuye su resistencia al choque y azufre que también aumenta la fragilidad en los aceros sintetizando que el acero es una aleación de hierro al carbono con un contenido de carbono inferior al 2% y vamos a clasificar un poquito los aceros los aceros se pueden clasificar de muchas maneras algunas de las más usuales son en función del contenido en carbono de la composición química de grado de oxidación según el valor del límite elástico por su uso etc dice en función del contenido en carbono venga vamos a ver en función del contenido en carbono dice aceros hipoeutóctides vale contenidos del carbono inferior al 0,8% eutectoides del carbono del 0,8% hipereutectoides del 3,8% y el 2% según la composición química tendremos que pueden ser aceros al carbono que será la aleación más importante es solo el carbono o que tengan otras cosas vale por ejemplo hierro carbono vale y podemos tener podemos tener otras cantidades por ejemplo un 1,2% de manganeso un 0,8% de silicio fósforo azufre y tal aceros débilmente aleados que son la que la suma de todos los elementos aleantes no superan no superan el 5% de la de la composición y los aceros aleados que serían aquellos que tienen más de un 5% de otras cosas aparte de en este caso menos de un 2% de carbono vale aceros criogénicos que tienen cromo y moliteno que sirven para bajas temperaturas los inoxidables que tienen cromo y níquel también diría bronce aquí en inoxidables pero bueno a los refractarios que te aguantarían hasta más de mil grados los resistentes a la corrosión marina que tienen cobre los aceros de construcción que bueno para viguería demás vale dice en función del grado de oxidación vale como aguantan la oxidación dice como ya se ha señalado el oxígeno es malo vale es malo dice los aceros es un elemento nocivo ya que aumenta la fragilidad de acuerdo ya lo hemos visto resistencia al choque de portamonto debemos procurar la desoxidación completa del acero para ello usaremos silicio y en menor medida el aluminio el titanio y el circonio vale son tres productos que usaremos para reducir la oxidación del metal dice así tenemos tres tipos de acero aceros efervescentes de acuerdo en los que existen sopladuras que tienen un contenido de silicio de menos del 2% vale y no se puede soldar ese acero importante no se pueden soldar da igual cuanto lo intentéis no se pueden soldar aceros semi semi calmados vale que el contenido de silicio varía entre el 0,2 y el 0,4% y aceros calmados vale que aquí sí que hemos eliminado todo el oxígeno de acuerdo y está completamente desoxidado tiene buenas propiedades el contenido en silicio varía entre el 0,4 y el 0,7 y los podemos soldar porque no se pueden soldar estos que tienen menos de un 0,2 y están llenos de oxígeno porque básicamente la que empecemos a soldar vamos a oxidar toda la pieza y una vez la pieza esté oxidada por dentro solo hace falta tiempo para que parta y eso lo descubrieron en la segunda guerra mundial cuando se les fue a pique toda una hueste de barcos que habían empezado a soldar porque la soldadura era muy rápida y eran buques hospital y se hundieron prácticamente todos bueno dice en función de la utilización aceros de construcción aceros navales aceros de herramientas aceros inoxidables y los criogénicos otros tipos de acero que serían de alto límite elástico microareados plaqueteados vale bueno plaqueteados y bueno vamos a ver los aleantes principales pues será según sus propiedades vale que si el manganeso el cromo el molipdeno el níquel azufre carbono vale un poquito todo vale normalmente serán serán otros metales aunque ya veis que tenemos azufres silicios nitrógenos vale que serían denominación de los aceros no que como los podemos dice como los podemos denominar no dice existen diversas maneras de denominar a cada uno de los aceros lógico puesto que existen distintos organismos nacionales de normalización como se llamaba el de aquí el español aenor aenor y como se llamaban las normas que nos daba aenor una norma española de acuerdo entonces dice así la denominación de una cero de iguales características sea diferente si está denominado según la CIL la UNE la UNI la FNOR la ISO vale dependerá ya de esto dice por ejemplo una de estas normas la española une en une en y además seguramente sea une en ISO significa que es una norma española que está sacada de una europea norm que seguramente esté sacada de la ISO vale y por ejemplo la 10.027-2 denomina los materiales con un número de 5 cifras 5 cifras vale para los aceros la primera cifra es 1 1 aceros a continuación se escribe un punto la segunda y la tercera cifra indican el grupo del que forma parte el acero la cuarta y la quinta cifra señalan el número de orden dentro del mismo grupo vale pues la 1 que te digo yo 4526 vale los diferentes grupos son de la 1.00 y 1.90 aceros de base no aleados la 1.0Z y la 1.9Z son aceros de calidad no aleados la 1.1X son aceros especiales no aleados la 1.08 0.9 98 y 99 aceros de calidad aleados 1.2X aceros especiales 1.3X aceros destinados a usos varios a 1.4X los especiales y después los 5X 6X 7X y 8X pues aceros empleados en la construcción para recipientes a presión ya veis que tenemos aquí un poquito de lío vale y un ejemplo sería el acero 1.533 bueno 1.9533 que se debería leer como un acero de calidad no aleado acero de calidad no aleado vale acero de calidad no aleado 1.9533 vale y construcción para recipientes a presión vale ya veis aquí los números vale en este caso dice Z puede tomar los valores entre 1 y 7 vale para que vayáis viendo un poquito como va esto muy bien dice como se exploró anteriormente existen otras muchas denominaciones de acero según los fabricantes de países esto ya cada uno lo llama como quiera vale dice bueno además un mismo acero se usa para muchas cosas vale bueno fundiciones de hierro dice como se aprecia en el diagrama hierro-carbono las fundiciones de hierro se diferencian de otros de los aceros en el contenido en carbono vale curiosamente las fundiciones de hierro tendríamos más carbono tendríamos más carbono así fundición se considera cuando tenemos un contenido de carbono entre el 2 y el 7% vale por tanto fundición es una aleación de hierro-carbono con un contenido de carbono superior al de los aceros que me parece muy loco que esté girado ¿sabes? pero bueno clasificación de las fundiciones pues según el tipo de fundición que tengamos vale por ejemplo dice debido al alto contenido de carbono este puede encontrarse libre formando grafito o haber reaccionado con el hierro para dar lugar a un componente de gran dureza llamado cementita que se llama el hierro-3-carbono hierro-3-carbono vale entonces tenemos fundiciones blancas que son aquellas en las que el carbono se encuentra en forma de cementita vale todo el carbono está aleado con todo el hierro ya está y además han hecho una unión química por ello son extremadamente duras son las que hace inmezclables no se pueden mecanizar con máquinas herramientas que separan virutas su utilización es menor que las fundiciones grises vale sería una fundición muy dura fundiciones grises que son fundiciones en las que el carbono presente se halla en forma de grafito de acuerdo tienes hierro y tienes grafito por dentro son bastante más económicas y pueden ser mecanizadas posteriormente vale su utilización es mucho mayor que las blancas sobre todo para cualquier tipo de piecería industrial doy fe esta se usa un montón dentro de ellas pues tenemos las laminares las nodulares las feroidales dicen estos tipos pues se denomina según como es el grafito dentro del hierro vale por ejemplo las fundiciones grises laminares son aquellas en las que el grafito se presenta en láminas vale el grafito se distribuye por dentro de la pieza como si fueran láminas las fundiciones grises nodulares el grafito queda en forma de nódulos vale queda en forma de nódulos y permite que se malee fácilmente la fundición es fácil de deformar y hacer láminas con el producto final esta se usa muchísimo esta yo creo que es la que más se usa y las fundiciones grises esferoidales son las que el grafito se presenta en forma de esferoides y bueno existen otros tipos especiales de fundición dependiendo de los materiales que usemos y demás y después tenemos los conglomerados férricos dice los conglomerados férricos nacen cerca del 1950 como la manera de disponer de un material férrico sin partir de la rabia un conglomerado férrico se encuentra en forma de placas o piezas metálicas que no han partido del estado líquido vale sino de una mezcla de polvos metálicos sometidos a procedimiento de unión y presión por lo tanto me baja bastante el coste este método se realizan directamente piezas concretas y se consiguen valores muy altos de dureza vale para herramientas o de resistencia a desgaste que sería mecánica vale en este caso hablamos de un sistema de metalurgia que se llama pulvimetalurgia aquí no tenemos fundiciones vale porque no los unimos en estado fundido vale dice venga va propiedades propiedades del hierro el metal y demás vale dice los materiales metálicos tienen distintas propiedades pero en general pero en general tienen las mismas características estas que diremos son sólidos con estructura cristalina temperatura ambiente elevada conductividad térmica y eléctrica vale recordad que esto solía ir de la mano brillo metálico obviamente elevada densidad maleabilidad y ductilidad elevadas elevado punto de fusión esto suele ser un clásico el hierro puro industrial no posee ni la resistencia ni la dureza necesaria para las aplicaciones habituales en la industria recordad que lo debemos de mezclar con carbono por tanto prácticamente su única utilidad se da en laboratorios o en electricidad electrónica debido a sus propiedades magnéticas por ejemplo la ferrita la usamos para hacer imanes vale y si coges la ferrita con la mano la podéis romper y diréis esto no es hierro pues si es hierro vale este tipo de hierro tiene una pureza mínima del 99,9% desde color blanco grisáceo presentan un peso específico de 7,85 kg por decímetro en cubo en los aceros la presencia de hasta un 2% de carbono mejora las propiedades del hierro puro y así además de carbono el hierro está aleado con otros inventos vale que es lo que hemos comentado antes aluminio proporciona una desoxidación eficaz afina el tamaño del grano lo hace más pequeño vale es un elemento de aleación en los aceros de nitrurización vale es un tratamiento termoquímico que confiere propiedades especiales de dureza y resistencia al acero el manganeso que elimina la fragilidad el cromo que da resistencia a la corrosión y a la abrasión vale el molipteno pues aumenta la templabilidad aumenta la resistencia en caliente la resistencia al desgaste el níquel que eleva la resistencia fijaos que de cada producto sacamos las propiedades del producto original entre comillas y la incorporamos al hierro va un poquito así es como decir mira tengo este producto que aguanta muy bien el ataque del agua si lo junto con el hierro el hierro me aguantará más los ataques del agua más o menos va por ahí es decir más o menos es un poquito eso el níquel por ejemplo no le afecta la corrosión y si yo lo mezclo en un hierro en un acero le mejoro la resistencia a la corrosión va un poquito por ahí la jugada es más o menos esa el azufre pues me da fragilidad el carbono aumenta la resistencia el límite elástico y la dureza el cobre aumenta la resistencia a la reacción el fósforo aumenta la resistencia a los aceros bajos en carbono mejora la maquineabilidad disminuye la tenacidad pues el hidrógeno produce fragilidad el oxígeno es lo peor que le podemos meter disminuye la resistencia al choque es un elemento nocivo el silicio pues me aumenta la resistencia me emplea como desoxidante el nitrógeno por ejemplo me sirve para controlar el tamaño de grano recordad que cuanto más grande sea el tamaño grano más duro más frágil cuanto más pequeñito más blando más maleable y va por ahí y por otra parte las fundiciones es decir los materiales férricos que contienen entre el 2 y el 7% de acuerdo estamos hablando de hierros no de aceros las propiedades varían respecto a la de los aceros una característica fundamental es su facilidad para fundirse y rellenar el molde antes de enfriarse la colabilidad porque estos se meten a través de coladas vale lo que se debe el nombre para su uso en piezas de moldeo vale dice otras propiedades son una mayor fragilidad una peor soldabilidad unas propiedades mecánicas inferiores el hierro podemos decir que es un material un poquito inferior al carbono vale el hierro al acero pero tiene otras ya estamos viendo que tiene otras ventajas en general las fundiciones son menos resistentes que los de aceros debido a que tenemos grafito vale también tienen peores propiedades mecánicas y suelen destinarse a piezas sometidas a desgaste vale como ventajas cabe destacar un mejor precio y la relación de propiedades precio es mucho mejor es decir si tuviéramos que hacerlo todo en acero nos saldría carísimo bueno vamos a ver cómo obtenemos cómo obtenemos el hierro dice todos los aceros como las fundiciones se obtienen de la industria denominada siderurgia aquí se engloban todos los procesos desde la separación del hierro de los minerales de partida hasta la salida de los productos comerciales dice la obtención de materias primas se realiza en las minas vale ya sea cielo abierto o subterráneo en ellas se encuentra un mineral de hierro que es aprovechable cuando el hierro alcanza un porcentaje de al menos entre el 50 y el 60% quiere decir que en una mina a la que baja del 50% ya no hay hierro no sí sí que hay hierro pero no nos sale a cuenta es decir nos sale carísimo sacar el hierro por debajo de esas proporciones vale que es el tema hay que mirar no solo que haya o no haya sino que cantidad hay dice el mineral de hierro se puede obtener en forma de óxido de hierro tales como la magnetita el hematites la limonita etcétera como carbonatos o vale y ya dependerá de las proporciones que tenemos dicen un mineral de hierro se denomina mena es la parte que contiene realmente hierro mientras que la que se llama ganga el resto del material es decir sílice, tierra y tal vale es decir si tengo una mena la parte importante será donde esté el hierro y lo demás pues será para tirar vale así el primer proceso se trata de separar la mena de la ganga aunque no sea completamente es decir ya dejarlo prácticamente prácticamente el hierro separado la mena con todas sus impurezas se lleva a un altor es decir la mena con todo tiene azufre pues para dentro tiene carbono pues para dentro tiene níquel pues para dentro lo que tenga delicio pues para dentro vale dice donde se realizará todo el proceso hasta la obtención de la rabio y de este al producto final los aceros y las fundiciones el altorno es como su nombre indica pues un horno de gran altura además son muy muy grandes y un tamaño bastante bastante impresionante con unas determinadas características vale en la figura 6 que está un poquito más abajo vemos un poquito lo que sería el alto horno vale estamos tirando por aquí el carbón y el material vale vale estamos metiendo mineral caliza y carbón de mineral vale estamos metiendo todo y entonces básicamente por aquí nos estaría saliendo la rabio por aquí estaría saliendo la escoria que recordad que la escoria la podíamos usar para la construcción no sé si os acordáis y bueno esto sería el alto horno que obviamente estará alimentado por aire para ir haciendo que el carbón no se vaya quemando e ir llegando a las temperaturas que queremos vale el alto horno tal el mineral de hierro se carga para poder fundirlo y separarlo de las impurezas el carbón de coque carbón de huya refinado con alto poder calorífico se emplea como combustible para poder realizar la combustión y generar energía térmica suficiente para fundir el mineral de hierro ¿qué significa esto? que las fundiciones tiran muchos 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 residuos de CO2 muchísimo y no solo CO2 recordad que el carbono está lleno de azufre o sea que nos tira SOX y no solo eso sino que necesita muchísimo aire por lo que nos va a tirar una gran cantidad de óxidos de nitrógeno por lo tanto obtener hierro es muy contaminante vale por lo tanto obtenerlo hay que entender que es caro ¿se puede pasar por un grupo de scrubbers y limpiar los gases de escape? sí por supuesto se puede hacer eso vale encarece el producto ya está pero se puede se puede mitigar y mucho los residuos que emite un alto horno es decir un alto horno puede ser bastante limpio y tirar prácticamente solo CO2 y agua podemos llegar a esos límites vale incluso podemos incluso coger ese CO2 y depositarlo bajo tierra se puede hacer vale pero encarece muchísimo el producto los fundentes sobre todo la piedra caliza generalmente la piedra caliza se carga en el horno para que una vez realizado el fundido reaccione con las impurezas del mineral y nos genera escoria es decir la piedra caliza la metemos para que se lleve un poquito la porquería vale dice la escoria posteriormente se saca por la vigoreta diferente por la que sacamos el producto final las vigoreta son salidas situadas en la parte inferior del alto horno la escoria suele flotar sobre el hierro vale por eso la podemos sacar vale entonces separamos así y la escoria pesará menos que el metal de hierro fundido por lo que flotará en la parte alta del producto y será fácil separarla de la radio vale la escoria la vamos liberando por arriba si vemos que sale hierro pues lo pasamos para abajo y vamos liberando así pues el alto horno se carga con sucesivas tandas de mineral carbón fundente en las proporciones y cantidades exactas estudiadas primariamente vale una vez hecho esto se enciende el horno se insufla oxígeno por las toberas lo que pasa es que no se insufla oxígeno se insufla aire que quiere decir que se insufla aire pues que ahí entra de todo y por una por ejemplo uno de los problemas que tenemos aquí en la industria de hidrometalurgia es que uno de los materiales pérricos más buscados son las fundiciones de antes de la segunda guerra mundial ¿por qué? porque no tienen radioactividad ¿por qué? porque como las fundiciones se les ha de meter tanto aire y el aire en ciertas zonas es ligeramente radioactivo el hierro que va a salir va a salir con impurezas radioactivas y bueno pues eso tiene eso tiene problemas que ese hierro para mediciones super mega hiper exactas a través de que te digo yo sensores que sean super 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 exactos no nos interesan porque a lo mejor estamos intentando medir algo salta una fisión de un núcleo una y ya está y nos da una falsa señal y ya las medidas de 5, 6 o 7 horas que a lo mejor hemos estado midiendo no nos valen para nada entonces por eso están buscados pero bueno que no es que ese hierro sea de mala calidad simplemente hay ciertas cosas que no nos sirven en la parte baja del horno los gases de la combustión del coque pueden ceder calor a la carga hasta que se produce la reacción de la reducción ¿vale? esto sería lo que haría ¿no? óxido de hierro más carbono nos da hierro más monóxido de carbono y el monóxido de carbono más óxido de hierro nos da hierro con CO2 ¿vale? este proceso necesitamos que sea más de 1500 grados que la temperatura de fusión de todo el metal ¿vale? lo que provoca un alto ascenso de la misma en el interior del horno y que toda la carga se vaya fundiendo así el hierro según baja la temperatura sufre las transformaciones hasta depositarse en el fondo del horno que es el crisol ¿vale? en estado líquido diferenciándose la escoria de la rabia ¿vale? la rabia parte buena escoria parte mala y bueno dicen los distintos elementos del hierro que formaban parte del mineral pasan en parte a la rabia los otros la escoria y algunos pues se volatilizan hasta hay cosas que se van se van por el alto horno hice de este modo como un ejemplo de carga de alto horno y su correspondiente postal por ejemplo una carga serían dos toneladas de mineral una tonelada de carbón de coque media tonelada de fundentes y cuatro toneladas de aire ¿vale? fijaos la cantidad de aire que le tenemos que meter aquí va dentro de estas cuatro toneladas de aire van una tonelada de oxígeno y tres prácticamente tres toneladas de nitrógeno eso le estamos metiendo aquí dentro y la salida del alto horno pues básicamente tenemos una tonelada de rabio media tonelada de escoria y seis toneladas de gases ¿qué significa? que tenemos yo que sé pero con 25 toneladas de oxígeno o media tonelada de oxígeno tres toneladas ahí es decir el nitrógeno básicamente sigue más o menos igual o sea tres tres y medio medio de mierda y tres toneladas de CO2 así ricamente para que lo disfrutemos todos dice ¿por qué? porque además estamos sacando oxígeno del hierro o sea que sale más oxígeno ya sea combinado sin combinar que lo que entró que como apuntábamos el arrabio la parte del mineral de hierro con impureza y alto contenido en carbono se quedará depositado en la parte inferior y la escoria en la parte superior ambos productos ¿vale? los separamos y tal mientras que el arrabio se introduce en un torpedo que es una especie de vagoneta también de material refractario donde se recogen los productos finales ¿vale? ¿por qué? porque nos interesa que no se enfríe muy rápido si el producto final que deseamos es la fundición el torpedo se lleva para colar directamente y el arrabio se producen los lingotes para fundiciones si buscamos un acero se envía a la acería generalmente que se encuentran situadas en el mismo lugar que el atorno porque está en el mejor sitio para poder trabajar esto en la acería se realiza un afinado el acero obtenido así la acería se cumplen varias fases pues una fase de carga que metemos el arrabio líquido ¿vale? según las ocasiones se añaden otros materiales como chatarra para irle dando composiciones diferentes se hace una fase de soplado y afinado ¿de acuerdo? y una fase final de colada que es donde obtendríamos el producto final dice en el proceso la conversión definitiva en la rabio en acero se puede obtener por varios métodos los más utilizados pues son los siguientes el proceso Vesmer que es un método que ya está en desuso y con este proceso se pretende eliminar el exceso de carbono ¿vale? es básicamente un recipiente basculante con un tubo de ventilación en la zona inferior con descargado pues empezamos a meter aire ¿vale? y entonces como el carbono va a arder más rápidamente que el resto se va a ir ¿qué más? se emite un montón de CO2 el proceso Martin Siemens que es el horno de reverbero que se utiliza el horno de reverbero donde la energía se aporta quemando un combustible líquido gaseoso mediante unos quemadores lo que permite mejorar muchos productos obtenidos y el proceso de conversión con oxígeno ¿vale? iremos quitando y el horno eléctrico que este ya es más conocido que se suele añadir chatarra al material o incluso fabricarse exclusivamente con chatarra el horno eléctrico puede ser un horno de inducción o de arco directo ¿vale? este es muy típico aquí en Europa ¿vale? ya tenemos chatarra por lo tanto ya tendríamos el material en cuanto a los diferentes tipos de fundiciones y aceros se suministra al mercado con sus correspondientes certificados que garantizan las propiedades mecánicas químicas y metalúrgicas que figuran en las normas y en los catálogos correspondientes las fundiciones se entregan en forma de lingotes ¿vale? lingotes como si habéis visto el de oro más o menos para que el comprador proceda posteriormente a su nueva fusión para darnos el material final el lingote nunca es el producto final ¿vale? es decir nunca es el producto que queremos realmente como sociedad sacar lingote es una forma de tener el material los aceros comerciales se pueden comprar bajo pedido a las fábricas o acerías en los almacenes en los almacenistas estos productos se encuentran con determinadas formas principalmente chapas tubos vigas redondos o barras ¿vale? es muy sencillo encontrárselo como redondo o barra esto es muy típico ¿eh? esto es muy típico con tránsito como redondo o barra como chapa no tanto no tanto bueno a ver como chapa también perdón como vigas y perfilería también para construcción como tubos también incluso yo lo he encontrado de una forma así como si fuera un un rombo un romboide también me lo he encontrado ¿vale? y que yo entiendo que no estaría dentro de esta clasificación pero también es decir como si fuera un lingote tal cual utilización y aplicaciones ¿no? dice como ya hemos visto a lo largo del tema las aplicaciones pues son múltiples y según el tipo de material pues podemos usarlo para una cosa o la otra acero al carbono pues los de uso más habitual para fabricación de mobiliario doméstico piecería metálica ¿por qué? bueno bonito barato tiene malas propiedades respecto a otros pero no está bien aceros inoxidables para productos que necesiten aguantar la oxidación ¿vale? tancas de almacenamiento baterías de cocina cuberterías etcétera acero de construcción para la construcción aceros de herramienta para hacer herramientas básicamente el acero naval adivinad para hacer barcos ¿vale? tiene que aguantar la corrosión naval bueno marítima y tal o sea tiene que aguantar la sal el agua corrosiones galvánicas etcétera aceros cliogénicos que aguanten bien sus propiedades con frío aceros de alto límite elástico sí, sí, sí pues para aceros que tengan un alto límite elástico refractarios ya os podéis imaginar también ¿vale? resisten temperaturas altísimas ¿vale? y bueno fundiciones pues para fabricación de piezas en molde este también es súper ¿vale? porque eran para muy buenas coladas acordaos ¿vale? tenían muy buena muy buena muy buena capacidad de hacer buenas coladas ¿vale? y según lo comentado ¿no? en productos anteriores pues ya según la forma en la que se nos presenta pues nos servirá para una cosa u otra que si tenemos chapas pues si son cilindradas para fabricar depósitos planas para estructuras prensadas con matriz pues para hacer carrocerías por ejemplo embutidas pues para fabricar latas etcétera tubos pues nada pues tubos para hacer todo tipo de tubos que necesitemos en la industria vigas perfilerías para construcción redondos o barras pues por ejemplo para hacer ejes una de las para hacer alambres para hacer corrugados para lo que queráis y flejes o pletinas pues nada pues piezas metálicas que necesitemos estas piezas para hacer estructuras soldadas y con eso tenemos el tema hecho chicos y nada dice en el presente tema se han analizado las características y propiedades clasificación obtención y aplicaciones de uno de los materiales más importantes desde el punto de vista tecnológico de toda la historia ¿vale? el hierro y sus derivados y en especial el acero pensar que sin hierro sin aceros no tenemos sociedad prácticamente ya no es que no tengamos ciertos productos no 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 hay sociedad sin eso y desde los primeros tiempos de la humanidad la manipulación de los metales cobre, oro ha marcado el desarrollo de la sociedad la aparición de los aceros y el conocimiento de la relación entre sus propiedades con la estructura cristalina es lo que nos ha dado la capacidad de hacer buenos metales así que bueno vamos a despedirnos también de la gente de youtube qué maravilla yo creo que este tema ha sido hecho bueno muchas gracias para toda la gente de youtube que habéis estado aquí viendo este tema el de los aceros es el primero de varios temas de metales como siempre ya sabes que está organizado este temario en grupos de dos o tres temas lo cual está muy bien porque si os preparáis estos temas aunque sea de forma consecutiva tendréis mejor conocimiento que si os los vais estudiando por separado aprovechar que son muy parecidos para los que no estéis preparando las oposiciones de secundaria para tecnología yo creo que este tema igualmente es interesante para gente que está haciendo una ingeniería también y nada espero que os haya gustado que os haya parecido interesante que le deis caña a esto esto tiene bastante chicha para poder ir mirando y nada como siempre si os ha gustado el vídeo recordad vamos a hacer más nos podéis ver también en el canal de más de curiosidad en Twitch y si os ha gustado el vídeo sobre todo dadle like compartid suscribiros al canal y muchas gracias un fuerte abrazo y buena prueba y y y y